Me gusta salir a la noche a pasear en la sombra Me gusta calar despacio y a pulmón Me gusta quererte aunque vos no me quieras ¿Será que nací solo y así soy? ¿Y cómo dicen? ¿Será que nací solo? ¿Qué tal? ¿Será que nací solo? ¿Será que nací solo y así soy? ¿Será que por ser hombre me siento bastardo? ¿Que cuando el agua suba no hay salvación? ¿Puede ser que me esté enroscando? ¿Será que esta vela quema en tu habitación? ¿Y cómo quema? ¿Será que esta vela quema? ¿Será que esta vela quema? ¿Será que esta vela quema en tu habitación? Es que me gusta salir a la noche a pasear en la sombra Me gusta calar despacio y a pulmón Me gusta quererte aunque vos no me quieras ¿Será que nací solo y así soy? ¿Y así me dicen? ¿Será que nací solo? ¿Qué tal? ¿Será que nací solo? ¿Ey? ¿Será que nací solo y así soy? ¿Será que nací solo? ¿Qué tal? ¿Será que nací solo? ¿Qué tal? ¿Será que nací solo? ¿Y así soy? ¡Gracias!